Bueno, Venezuela, esto que os digo es duro, bastante duro, pero es la realidad. Mirad, España es un país de oportunidades. Cualquier venezolano tiene oportunidades porque sois una raza absolutamente emprendedora. Pero no puedes venir descalzo. No. Porque si vas a venir descalzo, es mejor que luches desde Venezuela como una persona digital. Hay varias opciones. Mira, os voy a poner este enlace de aquí arriba. Y hay oportunidades para trabajar digitalmente desde tu país. Es mejor eso que lanzarte y quemar las naves. Las naves se queman si llevas dinero para poder invertir en España. Y ahí prosperarás. Pero una cosa importante es tener tu vivienda, tener tu casa. Tener una pequeña propiedad en España es un seguro. No puedo decir que Venezuela no sea rica. Es más rica que España en todo. En esmeraldas, en oro, en petróleo, en mil cosas. Pero desgraciadamente tú lo estás pasando mal. Si tú lo estás pasando mal, tienes que analizar si lo vas a pasar mejor dentro de aquí a cinco años en un lustre. Si no, lo que tienes que hacer es muy claro. Buscar un compañero, un real property, un inmobiliario. Conozco Esquebanos de la zona de Venezuela. Vende tus propiedades, coge tu maleta y te vienes a España. Porque mira, hoy he estado en Colombia. Bueno, pues, he ido a otros pueblos. ¿Sabes qué escultura hay en todos los pueblos? El del inmigrante asturiano. Con la maleta, con su boina y con cuatro teapos. No pasa nada. Muchas veces los caminos son de ida y de vuelta. Tú lo que tienes es que mirar por ti. Mirar por tu familia. Y por supuesto, cuando uno va a enmiguear, realmente se comen los peores debajos. Pero, por muy mal que sea, siempre vas a prosperar. Hemos intentado mirar unas propiedades de unos clientes que nos las han ofertado. Y gente que tiene hoteles. Pero, al final, esos compradores he desistido porque me da miedo la inflación. No entiendo el mercado. No quiere decir que eso sea, que ese mercado sea malo. Sé que realmente los bienes raíces en Venezuela, su rendimiento está casi al 10% en zona de Isla Margarita. Pero me voy a acentear. Y os voy a decir esto. Si tú tienes propiedades allí, busca un real peor para ti. Busca un notario. Busca un escribano. Y te forma tus propiedades en dinero. Y te vienes a España. Y ahí generas una sociedad con cuatro euros. Porque con 3.000 euros puedes montar una sociedad en España. Que eso es legal. La entidad jurídica puede ser en España. Buscas un gestor. Y empiezas a faturar. Y tienes tu casa. Y está muy claro. El dinero siempre es bien recibido. Y tú teniendo una propiedad, nadie te echa. Si has sido martillo en Venezuela, no puedes cambiarte a punta. Puedes bajar de escalón, pero el martillo sigue siendo martillo. La prosperidad existe, sí. Porque tengo que decir que muchos de los españoles son vagos. Y lo veo. Y cuando voy a Madrid o cuando voy a cualquier sitio y veo a ese venezolano, puertorriqueño, colombiano, ahí trabajando, de mesero o de lo que sea, lo que veo es gente perióspera. Gente perióspera como tú. Por eso, que me ha beokeado mentalmente, porque me habéis llamado mucha gente, os digo, si estás en España, ahí en el canal, te unes y empiezas a luchar, empiezas a captar. Nosotros tenemos clientes, clientes incluso de Venezuela, de otros países, perdonad, que están comprando. Yo no puedo estar en todos los sitios. Pero si tú ves una oportunidad, si tú ves una oportunidad en España, mira, me llamas. Y yo no doy miseria. Para mí, como de iguales. Pues comparto contigo lo que me pagan. Y eso es lo importante. Porque considero a todas las personas de iguales. Tienes que analizar que para poder cambiar tu situación, tienes que salir de tu zona de confort. Por favor, si quieres mantener Venezuela, lo que tienes en Venezuela, y venir a España, analiza que el que viene con una maleta y con algo de prosperidad, la prosperidad donde un país que esté creciendo se vuelte peca. Y es un ejemplo. La caída de precios ha sido brutal. La infección nos come. Porque, si lo estás pasando mal, y tienes una capacidad de vender y venir a España, ya, ya, como lo mismo, la gente de aquí vino para allá y la de allá vino para acá. Bienvenidos. Absolutamente. Y como yo digo, soy venezolano, coño. En España digo, eso es un título. Como es colombiano, como es argentino. Pero, si no puedes, porque la situación se volteó, Dios me ha pasado, yo me he caído, me he roto. Tienes un ordenador, empiezas a luchar. Me entiendes en YouTube, voy a hacer un vídeo para cómo prosperar. Y hay que buscar información, vamos a decir, subastas. Hay que procesar muchas cosas. Y lo que hay ahora mismo es gente que tiene mucho dinero, pero hay que licuar productos. Hay 4.000 productos. O productos que a lo mejor se están vendiendo en Guarapop o en mil anuncios inmobiliarios. Tú no puedes estar 20 horas. Yo no puedo estar 20 horas. Pero, por ejemplo, hay gente de Venezuela que me ha dicho, oye, mira, ¿has visto esa propiedad? Digo, no. Yo no puedo. Pero, si tú tienes tiempo, en las redes puedes crecer. Y si no sabes, o por ejemplo, tienes una habilidad, pues sube a TikTok, haces los vídeos, que la gente te vea, y no dudes que la gente te compre. Es lo que te puedo decir. Después de recibir más, no sé, 300, 400 mensajes de gente, que tenía oficio. Y, claro, por lo menos he tenido que leer todos los e-mails. Y todavía me faltan, ¿eh? Casi 2.000. En total, con todo lo que es Argentina y todos los sitios, que es un dolor. Y, claro, cuando una persona te manda un e-mail y te dice, mira, a la orden, yo voy a luchar. Me ha costado, como podéis ver, más de 10 días, 11 días, no lo sé, 14 días. No he podido mandar un vídeo para Venezuela. Porque, claro, tú intentas, digo, ¿qué puedo hacer? Dios mío. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que te pares, te sientes y si ves que no vas a prosperar, pisa el acelerador. Qué babarco. Si los tienes, los vendes, te vienes y a ganar. ¿Por qué? Porque existe la visa de inversor, de emprendedor. Pues coges un local y luchas. Porque aquí, a lo mejor, por 5 horas dicen, yo gano esto y no les interesa. Pues tú vas a trabajar más, lo sé. Es sacrificio. Pero yo cuando veo a 3 horas, a 3 dólares, el salario, es que me derrumbó. Y después me llaman de Colombia, me llaman de otros países. ¿Por qué tienes pedidilición por Venezuela? No, es el país rico donde, desgraciadamente, han hecho débiles a su pueblo. Por eso te digo que si tú crees y tú ves que no tienes más remedio, vas a trontuar. En España sí. Pero, no dejes mochilas. Las propiedades se compran, se venden. Lo importante es la persona. Está ahí arriba. Voy a hacer una zona, exclusivamente, para que tú puedas, si no tienes dinero, ganar dinero desde Venezuela. Moviéndote, en redes, luchando. Un fuerte abrazo. De verdad.